El Z y sus amigos Así lo hizo mi compañera amiga María Eugenia Vamos a repasar su web y sus redes sociales entre otras cosas Acompañarme, os presento la web que se llama Solo yo Tiene secciones que seguro te interesarán Belleza, trucos y productos es una de ellas Se somete a probar primero para demostrar por ella misma la eficacia del producto Hoy nos ha visitado y es mejor que nos presente ella misma a su trabajo Bienvenida a Solo yo Ansioso que abras tu diario a mis suscriptores Gracias El Z Así es Siempre me someto a probar productos de cosmética para demostrar su eficacia a mis seguidores Es una de mis secciones favoritas Si tienes una empresa y quieres dar a conocer tus productos, solo tienes que contactar conmigo Me someto a probar la eficacia del producto y darlos a conocer Promuevo todo tipo de productos Productos de limpieza, artículos, moda, bisutería, productos alimenticios, tecnología entre otras cosas No pierdas esta oportunidad que te brindo Si lo deseas, también hago sorteos buscando amigos para que tu web crezca y te conozcan No dudes en contactar conmigo empresa, artesano o autor Pruebo tus productos para darlos a conocer Gracias compañera por tu profesionalidad Como decías, tienes secciones de todo tipo A mi me gusta la sección de reseñas de películas y libros que haces Últimos estrenos, películas antiguas que marcar o huella en el cine Y últimas publicaciones que nos ponen al día Muy importante e interesante como terminas la sección Con tu opinión personal Me gusta también la sección de cocina Tienes el paso a paso La receta detallada y su elaboración Una web y un trabajo muy completo Son casi 500 suscriptores que tienen su canal de Youtube con más de 150 videos Muchos son en primera persona Videos tutoriales de belleza, cocina, día a día y mucho más No te pierdas las aventuras de Alejandra, su hija Nos enseña sus cuentos, sus libros favoritos y muchas historias divertidas desde la inocencia No quiero desvelar mucho más y quiero que tú seas quien descubra el diario de una mujer madre y esposa Un diario familiar, ameno y divertido Abierto al público para que seas tú quien continúe la historia Y recuerda Hay grandes diarios en el mundo Y grandes mundos en cada diario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!